Y se jepado el bonito, aquí hay que ir ayer, al de su mamá, a los hombres, 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 a los hombres. Hay maneras de amar diferentes, te quiero contar, que en mi pueblo se quiere mi gente, que no tiene igual. Y en mi pueblo latino se siente, en mi pueblo latino se crece, una forma de amar diferente, que hoy eres. Quiere cantar, que manera de amar sorprendente, te quiero llevar, que es tan bueno y tan noble mi gente, te voy a enseñar. Que en mi pueblo latino se siente, el calor del abrazo del cielo, y se cuelga el amor de un lucero, que amanece brillando en mi suelo. Que es mi forma de amarla latino, que es mi forma de amarla latino, tu manera de amarla latino, que es mi forma de amarla latino. En mi tierra hay un ángel de ensueño, que anda triste surcando mi empeño, aquel verde y la fruta del campo, se madura y funda mi sembrado. Y se abraza la luz de la luna, y se abraza la luz de la luna, y se abraza la luz de la luna, por la paz y la buena fortuna. Y le dice sus penas al viento, pa' que no se regrese ninguna. Que es mi forma de amarla latino, que es tu forma de amarla latino, tu manera de amarla latino, que es mi forma de amarla latino. Que es mi forma de amarla latino, tu leader de la luna, y se tu forma de amarla latino, quealidas con un piloto, que es mi forma de amarla.